Los ha dolido, porque es muy duro perder un ser querido, pero gracias a Dios, siempre Dios nos da la fuerza. Bueno, yo soy el papá del finado de Naúm Sánchez. José Luis Sánchez y Salvador Sánchez, está bien que han hecho esa colaboración. Buen día amigos, suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A, reciban un cordial saludo. Acá nos encontramos en la Esperanza Intiucá, en el punto exacto de la terminal de Los Carolinas. Me encuentro con esta familia, los padres del joven Naúm, quien falleció en Estados Unidos hace aproximadamente tres meses. Ella es la mamá del joven Naúm, el papá y la hermana. Es una familia muy humilde, familia de escasos recursos económicos. Y pues, como ustedes ya han visto el video anterior, a través del canal de YouTube Cultura C.A, por parte de esta familia, me dijeron que me abocara a ustedes, que les diera las gracias a todos ustedes que han aportado ese granito de arena para poder repatriar el cuerpo del joven Naúm desde Estados Unidos hasta acá a Honduras. Ellos están sumamente agradecidos con cada uno de ustedes, gracias a todas las personas. Y pues, en este momento me encuentro con ellos por el motivo que hay dos patrocinadores, suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A que les han mandado una colaboración de 2.450 lempiras. El joven Luis Sánchez y Salvador Sánchez le han mandado esta bendición a esta familia, que sí, en verdad, lo están necesitando. Y si hay más personas que puedan colaborar, también lo pueden hacer para poder repatriar el cuerpo del joven Naúm. Ahí se puede comunicar con Elías Sánchez, el dueño de este canal, al 202-469-2452. Bueno, voy a conversar aquí con Doña María Brígida, la mamá del joven Naúm, quien falleció en Estados Unidos. Muy buenos días, Doña Brígida, ¿qué tal ha estado usted? Muy buenos días, estamos, han estado bien, muy buenos días. Saludando a los que han colaborado con ese piste que me han matado por parte de José Luis Sánchez y Salvador Sánchez. Está bien que han hecho esa colaboración por mi hijo José Naúm Sánchez y estamos bien alegres y atentos porque nos han bendecido y a más personas también, familiares, que han estado allá. Solamente pasen feliz día. Gracias, Doña María Brígida. Vamos a conversar con Don Fabián. ¿Cómo está usted, Don Fabián? A la vez me encuentro bien. No muy bien, estoy un poco algo enfermo. Bueno, yo soy el papá del finado, este Naúm Sánchez. No, no. Bueno, yo soy el papá, ¿verdad? Y agradezco por la ayuda que nos hace el hermano Salvador Sánchez y el hermano José Luis Sánchez. Pues estamos agradecidos por esa ayuda que ellos nos hacen a nosotros porque estamos algo escasos de dinero. Y entonces estamos muy agradecidos por esa ayudita que ellos nos hacen acá nosotros porque somos pobres nosotros. Gracias. Muy bien. Don Fabián, una pregunta. Más o menos le han dicho entre cuánto tiempo podrán repatriar el cuerpo del joven Naúm. Bueno, ellos lo que han dicho es que... Esta semana lo han dicho, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahí escuchamos las palabras del joven, de don Fabián, el papá del joven Naúm Sánchez, quien falleció en Estados Unidos. Pues sabemos que ellos no se encuentran muy bien, simplemente están asimilando a vivir con este dolor, con la pérdida del joven Naúm. Ese vacío que él ha dejado en los corazones de estos padres y de la demás familia y amistades que lo conocieron. Así que por parte del equipo de Culturas y el dueño del canal de Culturas C.A., nuestro más sincero pésame para esta familia. Que Dios les dé ese consuelo y esa resignación cristiana. En estos momentos voy a hacer la entrega de la cantidad de 2.450 lempiras a doña María Brigida, la mamá del finado Naúm Sánchez. José Luis Sánchez, Salvador Sánchez. Acá estamos con nuestra mayor transparencia, haciéndole la entrega de este dinero, de esta bendición que usted ha mandado a esta familia. 500, más 500, 1.000, otros 500, 1.500, otros 500, 2.000, 200, otros 200, 450. Aquí tenemos la cantidad exacta, que son de 2.450 lempiras en efectivo, que se le ha entregado a esta familia. ¿Cómo se siente usted al recibir esta bendición, doña María Brigida? Me siento bien agradecida, los sentimos bien contentos porque los están bendiciendo, porque Dios está abriendo puertas y está abriendo los corazones y las conciencias. Aunque no bien va, porque se hace duro bien mi corazón, pero de todas maneras lo que uno no espera, solo Dios sabe. Gracias por eso a todas las personas que los han bendecido en este día, pues hay Dios que le tema pide y Dios lo guarde y Dios lo bendiga, donde quiera que ellos anden. Bueno, también aquí me encuentro con Sonia, la hermana del finado Naúm Sánchez. Sonia, cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo han estado ustedes en este tiempo? ¿Cómo se han sentido desde el momento que le dieron la noticia que falleció su hermano? Pues, los ha dolido, porque es muy duro perder un ser querido, pero gracias a Dios, siempre Dios nos da la fuerza para poder seguir adelante. Y gracias a los que nos están colaborando, siempre ellos nos han ayudado para poder traer el cuerpo de mi hermano. Muy bien, Sonia, ¿qué le pide a las personas que la van a ver a través de este video? Pues, les quiero decir que por favor los ayuden, que tengan la gran voluntad de poderlos ayudar con lo que ellos, sea la voluntad de ellos. Muy bien, Sonia, ¿usted me puede brindar su número de teléfono? 33-79-66-19 Muy bien, ahí está el número telefónico de Sonia, hermana del joven quien en vida fue Naúm Sánchez. Ella es la que pasa con los padres del joven, ahí con Doña María Brígida y Don Fabián. Y también, si usted desea, también puede comunicarse ahí con el encargado Elías Sánchez al 202-469-2452. Así que ya hicimos nuestra labor social de entregar esta ayuda a esta familia. Que Dios bendiga al dador alegre y pues esperamos que siempre sigan personas apoyando a esta familia que sí, en verdad lo necesitan. Bien, mi gente, somos CulturaC.a, así que si usted quiere tener ese bonito recuerdo, puede contratarnos, ya que nosotros le filmamos diferentes eventos, ya si usted quiere desarrollar algún bonito evento, contamos con toma de drones y por supuesto con cámaras de alta calidad. Así que mi gente, somos CulturaC.a, claro que sí, y por supuesto le filmamos videos de cumpleaños, bodas, graduaciones, eventos fúnebres, eventos religiosos. Así que cualquier evento que usted quiera, nosotros estamos para servirle.